Una noche más en el rincón, harta de esperar una señal Mirando la puerta que abrirás, con tus exordientes sin hablar Y las palmas Una noche más en el rincón, el reloj golpea y son las diez Salgo a la calle a buscar, un poco de amor superficial Sobre el techo el gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríes y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Y se armó el baile nomás Una noche más en el rincón, harta de esperar una señal Mirando la puerta que abrirás, con tus exordientes sin hablar Sobre el techo el gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Sobre el techo el gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Muchísimas gracias Muchas gracias